Sientes que el viento te empuja y el agua en hilo te fluye Pronto, mantente despierto pues llega, relájate, transcribe todos los sueños por esa sangre Tu cuerpo se cubre de negro, sacúdelo, así el mejor será fácil Cumpliendo con lo prometido, en este mundo partido Despintemos el mundo sin arma, yo necesito ser fuerte, podemos jugarlo bien No hay que perderás de tu aliado un igual, siendo el mismo y juntos poder Jugar esto muy bien, alumbrando como dijimos Y sin mirar a las sombras, podemos jugarlo bien ¡Hey! ¿Qué tal? Acosta Valentino, esta es una petición de Acosta Valentino Muchas gracias por ver mis videos y por estar ahí al pendiente Como quiera te mando un saludote desde tu casa Porque hay que quedarnos en casa, manténganse en casa por favor Sí, un saludote, muchas gracias por hacer esta petición Que me encanta la canción, no soy tan conocedor del anime Pero me gusta mucho la música del anime, como siempre lo he dicho Y me encanta cantarla Me encanta cantar casi todas las canciones que sé y que puedo cantar Esta fue un reto porque nunca la había escuchado Pero bueno, aquí está ya, muchas gracias Les recuerdo a todos que tengo redes, pueden ir a seguirme También tengo dos álbumes ya en Spotify Que pueden ir a odiar y a detestar y bailar, dedicar, todo lo que ustedes quieran En fin, esto es todo, ya está Adiós, los quiero mucho cambiar la canción de Acosta